¿Qué está pasando en la provincia de Córdoba? Volvimos de esta breve pausa y ahora para hablar del tema turístico. ¿Qué está pasando en la provincia de Córdoba? José González, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba. Buenos días. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿qué nivel de reservas tenemos hasta hoy miércoles, día del amigo, mitad de semana ya transcurriendo la segunda semana de vacaciones, José? Bueno, la verdad que es sorprendente el nivel de reservas que se están dando en toda la provincia, incluida Córdoba Capital, que está con un 80% y con muchas consultas. Eso expectamos que va a venir mucha gente sin reserva también, que pasa habitualmente en la ciudad. En la provincia, los valles que siempre van a la punta, es Calamuchita, que tiene el mayor nivel de ocupación, de acuerdo a la cantidad de camas, por supuesto. ¿Esto tiene que ver también, José, con la fiesta del chocolate en Villa General Belgrano? ¿Incide? Sí, lógicamente. Es un clásico, lleva mucha gente, no solo vienen de otras provincias, sino hay mucho movimiento local. Toda la zona sur de nuestra provincia, Río Cuarto, La Bulash, son muy habitués de la zona de Calamuchita, Calamuchita, en particular Villa General Belgrano. De todos modos, los otros valles también están teniendo una muy buena ocupación. Siempre hago esta, recalco lo siguiente, que es de acuerdo a la cantidad de camas. Calamuchita tiene menos camas, por supuesto, que Punilla. Ya hablamos de Carlos Paz, la falda, y el jardino. Entonces, ahí baja el porcentaje. Ahora Carlos Paz también tiene un buen nivel, José, ¿no? Está teniendo un muy buen nivel. Los últimos datos que nos llegaron estaban en el orden del 75%, que es muy bueno para la época, para temporada invernal, y con mucha oferta cultural y gastronómica. Entonces, eso hace que tenga un atractivo especial. Hay temas, por ejemplo, que se están dando, que obviamente en los fines de semana hay mucho paseante, y eso enleva la cantidad de gente que se mueve en los distintos valles. ¿Y a qué porcentaje se espera llegar, ya haciendo un balance de cuando lleguemos al domingo próximo? ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Y nosotros pensamos que va a estar a nivel general de toda la provincia, con lo que yo explicaba anteriormente, que hay lugares donde tiene mayor afluencia, por la cantidad de camas disponibles, creemos que va a andar entre un 83% y un 85% total. Ah, muy bien. ¿Es un porcentaje, digamos, dentro, contemplando lo que es la temporada de invierno, ¿aceptable o se esperaba más, José? No, no, es más que aceptable. Ah, muy bien. Sin lugar a duda, uno siempre espera un poquito más. Claro, claro. Pero, bueno, tenemos la idea. Lo que sí sabemos, que ya ha pasado los fines de semana largo, que mucha gente de la propia capital, y de otras jurisdicciones cerca, hacen el fin de semana, por lo menos con pernote de una noche, y eso eleva también la ocupación, sobre todo los fines de semana, ¿no? Claro. José, ¿y de dónde vienen? Cortita la última pregunta. Buenos Aires, Santa Fe, ¿de dónde tenés la mayor afluencia? En este momento, digamos, fuera de Córdoba, porque la mayor afluencia es de la misma provincia. Del Cordobés, perfecto. Del Cordobés, pero lo que tenemos en esta segunda quincena es mucha gente de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, pero en punta es Buenos Aires, ¿no es cierto? La que aporta la mayor cantidad de turistas. Perfecto. Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que lleguemos a ese 85%, porque la actividad turística no solamente es para el disfrute de los viajeros, de los turistas, sino también para mover un poco la economía cordobesa, siendo Córdoba uno de los destinos buscados también a nivel del país, muy buscados en materia vacacional, ¿no? Sí, lógicamente, las economías regionales se potencian mucho. Estamos trabajando en ese norte. Como siempre decimos, el turismo es una de las pocas actividades socioeconómicas que derrama hacia todos los sectores comerciales, artísticos. Así que, bueno, estamos muy contentos. Gracias por tu participación. No, por favor, un gusto y buenos días. Buenos días, José González, turismo. Hasta el próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal!